Y la diócesis de Madrid organiza el próximo sábado una peregrinación diocesana a Ávila con el lema Ya es tiempo de caminar en el marco del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Nos acompaña hoy Javier Cremades, delegado de Actos Públicos de nuestra diócesis. Javier, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? A ver ese lema, esas palabras de Santa Teresa, de la Santa, ya es tiempo de caminar. Ya es tiempo de caminar. Nuestra Santa tenía ese amor grande a nuestro Señor que le empujaba a llevarle hasta el último rincón. Cosa que en una mujer de hace cinco siglos es una maravilla y un orgullo para toda España. Oye, qué empujón está dando este centenario a todas las diócesis de España en general. Todas las diócesis vas a Ávila y aquello es un hervidero. Estuve el otro día ya un poco preparando esta peregrinación nuestra. Y ya es tiempo de caminar, yo creo que ahora ya es tiempo de correr, porque realmente caminar, vamos caminando. Oye, el arzobispo de Madrid, Monseñor Osor, ha escrito una carta a los diecesanos invitándoles a participar en esta peregrinación. Y dice que la Santa, como se la conoce, bueno, ya no solo en Ávila, sino en todas partes, nos invita a asumir en nuestra vida compromisos que son esenciales para la renovación y unión de la Iglesia. ¿Qué significa esto? Bueno, pues yo creo que la Santa es una mujer que desde su amor a Jesucristo tenía clara la Iglesia y además tenía claro también los defectos de los que formamos parte de ella. Y es lo que le lleva un poco, bueno, pues primero a querer entregar su vida a Jesucristo. Cuando es pequeña se escapa, pensando que si se va a tierra de moros entonces que la iban a matar, iba a ser mártir. Se escapa con su sobrino, con su hermano de Ávila, y la pesca un tío suyo ahí y la recupera. Después se escapa también para ir al convento, o sea, que se escapa una noche y se va, ¿no? Y luego, bueno, pues recorre toda España. A la vez es muy femenina, es muy de ella, muy así. Y dice que tiene unos devaneos cuando es más joven, que es un poco como si fuera más frívola. Está muy pendiente de muchas cosas, pero lo que le coge realmente es el amor a Nuestro Señor y a la Iglesia que ve que en aquella época, pues quizá como siempre, pues está pasando por unos momentos muy difíciles, ¿no? Y ella y San Juan de la Cruz, pues montan, montan una buena... La lían. La lían, bien, que es lo que quiere el Papa, por eso es una pena que no haya podido venir el Papa. Pero a la vez tenemos ese jubileo que yo creo que mucha gente de Madrid pues le va a venir estupendamente porque con el arzobispo al frente, ¿verdad? Nos vamos para allá. Vamos a hablar de la pregredinación. Es el sábado que viene, 23 de mayo. ¿Cómo llegan los dioses sanos de Madrid hasta Ávila y qué programa se va a seguir en Ávila? Pues yo creo que la mayor parte de todos van a ir a... por sus propios medios, porque si fueran en otro sitio pues evidentemente podría ser más complicado llegar, pero de aquí a Ávila te plantas con toda la familia en menos de una hora y ya has llegado ahí. Y la cita primera es... y luego van también organizados por esto, la misma página web de la Delegación de Actos Públicos, Ale. La podemos ver en pantalla, la página web www.dap.archimadrid.com Sí, pues esa misma página ahí explica las posibilidades de ir de modo organizado, es decir, que te vas en un autobús organizado por actos públicos y ya pues tienes resuelta el problema de llegar, de ir y de volver. La primera cita es a las diez y media, es en el monasterio de la Encarnación, en el convento de la Encarnación, que es donde al principio vive Santa Teresa, nuestra santa doctora de la Iglesia, y de ahí es donde el amor a Jesucristo le empuja a salir a fundar un nuevo convento de un modo más estricto, que le parezca más fiel a lo que el Señor le pide. Y es ahí donde empieza a ir a San José, se va caminando a San José y ahí es donde empieza su pequeña, su gran revolución, que todavía sigue cinco siglos después. Ahí haremos una oración, las religiosas, las monjas de la Encarnación han compuesto una oración específica para su centenario, haremos una oración con Monseñor Osoro y luego ya, pues viendo diferentes cosas por Ávila, a las doce tenemos el siguiente encuentro en el monasterio de la Santa, que es de los padres carmelitas, que es el lugar donde se conserva la habitación donde nació. Es la casa natal de Santa Teresa. La casa natal de Santa Teresa se conserva y la habitación, que evidentemente no cabemos todos, pero en fin, iremos entrando poquito a poquito y ahí celebraremos la Eucaristía. Es una iglesia también muy bonita y pienso yo que nos ayudará mucho a rezar porque a lo que vamos no es a ver a Ávila en plan nostálgico, sino vamos a rezar, a conseguir esa lluvia de gracias que con la indulgencia nos cae y ahí tendremos esa Eucaristía. Y además aquí, en esta Eucaristía, participa también el coro y la orquesta de la JMJ. Hoy la orquesta de la JMJ, que se han hecho ya unos clásicos en la diócesis de Madrid y que realmente llevan con un entusiasmo preparando obras de Santa Teresa, las que le han puesto música, otras ya estaban musicalizadas, pero que son unos auténticos campeones. A la una le damos un poquito de tiempo libre a la gente, ¿no?, para que visite los lugares un poco por libre. La de cada uno se organice, almuerce, etcétera. Y luego a las cuatro y media ya nos vemos en el lugar al que llega Santa Teresa, que es el convento de San José. El primer convento que funda Santa Teresa. El primero que funda, sí. Que están allí además las monjas con una ilusión particular esperándonos, porque también hay varias madrileñas. Y ahí rezaremos un rosario, bueno, pues pidiendo por esas cosas que el señor Osoro tendrá en su corazón, don Carlos, y que el Papa también tiene en su corazón y que en definitiva la santidad de los de Madrid, que es a lo que vamos. O sea, la santidad de los de Madrid, que eso es lo primordial. En todas estas visitas además acompañarán a esos diócesanos nuestro arzobispo de Madrid, señor Carlos Osoro. Hablamos que tenemos el año jubilar teresiano, por lo tanto, oportunidad de ganar el jubileo este próximo sábado. ¿Cómo pueden los diócesanos de Madrid obtener las indulgencias propias de este jubileo? ¿En qué consisten? Pues, como siempre, en la indulgencia plenaria, porque tenemos mucha experiencia, por tanto, año santo y el año de cambio de siglo y en fin, todas estas cosas, para ganar la indulgencia hay que ir al lugar, en este caso, en Ávila todos son lugares teresianos, hay que participar en una ceremonia, en este caso también lo tenemos resuelto, y luego además hay que confesar y comulgar en un plazo de 15 días antes, 15 días después. Aquí habrá confesores, estamos preocupados de que haya suficientes confesores y recibir la comunión. Y luego también rezar por las intenciones del Papa, porque ya la profesión de fe vendrá ya en la misma misa que haremos la profesión de fe. Y es como una lluvia de gracias, que yo creo que la Santa Andariega sigue, como dice el lema que hemos escogido, ya es tiempo de caminar, sigue tocándonos a todos, porque en Madrid hay mucho que caminar, hay mucho que hacer y hay muchas cosas más. Y en la Delegación de Actos Públicos también, ¿en qué estáis trabajando también? ¿Ahora qué tenéis entre manos? En la Delegación de Actos Públicos no paramos, y ahora tenemos en marcha esto, que yo creo que puede dar mucha gloria a Dios y mucha ayuda a mucha gente, y tenemos también la próxima festividad del Corpus, que es el domingo 7 de junio, en el que, bueno, pues repetiremos, tendremos la Eucaristía dentro de la Catedral, y a continuación la procesión, como dice el himno de la Almudena, por las calles de este querido y viejo Madrid. Nos iremos hasta la Puerta del Sol, que el Sol puede parecer que es un astro, pero el Sol de verdad es cuando llega la Eucaristía a la Puerta del Sol, ahí donde tendremos la bendición final. Pues ya lo saben ustedes, el próximo sábado 23 de mayo, peregrinación diocesana a Ávila, para recorrer, pues nada, junto a nuestro arzobispo, los principales lugares teresianos, y ganar el jubileo. Están viendo en pantalla la página web www.dap.archimadrid.com, donde tienen toda la información. Gracias, Javier. Muchas gracias por invitarme aquí, y animar a todos a que, ánimo que Ávila está al lado. Oye, que os empapéis bien, ¿eh?, de ese carisma teresiano, que hay por las calles de Ávila. Gracias, Javier.